Buenos días, qué alegría seguir escrutando la palabra de Dios todos los días y más en esta semana que es como el día continuado del nacimiento del Redentor, la octava de Navidad. Este día 29 de diciembre la iglesia nos propone un texto que ya lo escuchamos el domingo, parte de él. Vamos a hacer la proclamación del texto del Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículos 22 al 35. Primer momento, lectura del texto. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés por la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las normas de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre, Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción y a ti mismo una espada te atravesará el corazón. Así manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que nuevamente tomemos el texto, todos los detalles, hoy con la presentación de Jesús al templo y aparece un personaje allí. Entonces, como siempre, una, dos lecturas más, la mirada puesta en las letras con la voz que toma en vida este texto y el corazón reposando en el sentido más profundo de lo que la palabra nos trae a ustedes y a mí hoy en este tiempo de Navidad. Seguimos viendo al niño Jesús, al Salvador, al Mesías, a Jesús, a ve, salva, al Emanuel. Entonces, todos los detalles de la proclamación son importantísimos. Todos los elementos nos aportan hoy un mensaje para traer a la vida. Segundo momento, meditación. Hemos venido caminando esta semana, que es el día continuado donde el sol nace de lo alto, Jesucristo el Señor. Hemos venido escuchando las narraciones, el día de la Navidad, como tal, del nacimiento del Redentor, del anuncio a los pastores, de todo el contexto de humildad donde ha nacido el Señor. Hoy la lectura nos pone en la presentación del Señor, en el cumplimiento de la ley. El primogénito varón es presentado en el templo. Jesús es el consagrado, el primero, pues es el único hijo de María y José. Pero como primogénito es presentado al Señor y aparece aquí entonces todo el contexto de la situación como se dio aquel día en el gran templo. Imagínense ustedes la escena. Jesús es más que el templo, es Dios mismo. Todas las profecías antiguas, si uno va mirando todo lo que se ha proclamado desde Adviento hasta ahora, es como el Señor va a llegar. Un niño nos ha nacido, el mensajero de la paz, el príncipe de la paz, rey y consejero, nos dicen todas las profecías, y el Señor entrará en el santuario. El Señor, Jesús, Dios mismo en persona, entra en el templo de Jerusalén. Se cumple la ley de cómo Moisés hay que purificarlo después de pasado el tiempo de la purificación, perdón, y entonces allí es consagrado al Señor, el primogénito. Y se hace el ofrecimiento a un par de tórtolas o pichones de paloma como ordena esta misma ley del Señor. Y entonces aparece aquí toda una unirse al Antiguo Testamento, toda la práctica judía. Ahora, Dios entra en esta historia hebrea, pero para entrar en toda la historia humana de todas las generaciones. Y aquí hay un detalle muy interesante. Hay un hombre, Simeón. Si ustedes miran los versículos, desde el versículo 25 en adelante, que empiezan a hablar de Simeón, hay como tres veces que hablan del Espíritu. Y Simeón aquí aparece como un hombre lleno del Espíritu. Para ver el paso de Dios por nuestra vida, para conocer a Dios, hay que haber dejado entrar al Espíritu de Él, que es quien nos lo muestra. Nadie puede decir Señor, Señor o Padre, si no es el mismo Espíritu que actúa en nosotros. Simeón, dice, era justo y piadoso, esperaba el consuelo de Israel, todas las promesas de la llegada del Redentor, y se le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías. Ese era el gran anhelo de él, del corazón de un hombre consagrado a Dios. Y entonces dice que el Espíritu Santo estaba en él, primer momento donde se nombra al Espíritu Santo. Y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías. Conducido por ese mismo Espíritu, fue al templo, y entonces ahí es donde Simeón toma en los brazos al niño, y empieza esta gran oración que hacemos todos los días, en la oración de la noche, en la liturgia de las horas incompletas. Pero aquí es el hombre del Espíritu. Había vivido en Dios, esperado en Dios, y vio la constatación de las promesas antiguas para Israel, pero como este niño no sería solo de Israel. Empieza a hablar como la luz de las naciones. Esta oración es como alegre, es dulce en los labios nuestros y en el corazón. Y qué bueno mirar hoy todas estas presiones. Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz. Un hombre que había esperado en Dios, puede descansar porque ha sido cumplido su gran sueño. Ver a Dios. Y ver a Dios como hombre. Ese era el anhelo. La manifestación del Mesías que esperaba, él, hombre del Espíritu, justo y piadoso, sabe reconocer el paso de Dios. Por eso el tomarlo en los brazos y elevar y hacer esta plegaria es un agradecimiento a Yahvé, a Dios de Israel. Y hay un gozo. Y entonces es una promesa, como lo has prometido. Dios cumple sus promesas. Nos vuelve a mostrar hoy esta oración de este justo Simeón. Porque mis ojos han visto la salvación. Es una constatación real de los sentidos. Lo ve, lo palpa. Es una realidad. Jesucristo, niño. Él sabe que verdaderamente Jesús está ahí. Qué bueno que hoy podamos ver a un hombre lleno de Dios que con su vida y con su experiencia ve a Jesús ahí. En ese niño está Dios. Él lo reconoce porque tiene el Espíritu por dentro, dándole toda la gracia. Y entonces, mis ojos han visto esa salvación. Recordemos, la etimología de la palabra Jesús es Yahvé salva. Él es el Salvador. Los ojos de Simeón constataron el paso de Dios por delante de su vida y como cumplimiento de las promesas. Y entonces dice, es una salvación no solo para Israel, es una salvación que ha preparado para todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. La gloria del pueblo hebreo vendrá al Redentor y el Mesías que es para todas las naciones. Luz para iluminar a todas las naciones. No para unas, ni para unos pocos, ni para unos elegidos. No. Para todos se ha revelado Dios. Otra cosa es cómo respondemos a esta revelación y a esta invitación de Jesús. Pero es para todas las naciones, para todas las generaciones. Por eso en esta generación seguimos celebrando el nacimiento de Él. Por eso en esta generación seguimos caminando diariamente con Él en la Eucaristía, en los sacramentos, en la caridad. Por eso en esta generación seguimos esperando en Él, que es el otro contenido que nos venía preparando el Adviento. Él llegará. Ahora lo celebramos como un niño, pero vendrá como el Rey y Señor con toda la potestad. Entonces, esta oración de Simeón a ustedes y a mí nos llena de alegría, de los cumplimientos. Dios es fiel. Dios verdaderamente ha venido en persona. Simeón lo constató. Simeón es un testigo histórico, no es un invento de Mateo. Simeón es un ser real de esta generación que esperaba al Mesías y que supo ver el paso de Dios. Por eso se alegra, por eso reconoce que puede morir en paz en el sentido de ir a gozar de esta plenitud de Dios, pero aquí en vida, en esta preparación, el camino hacia Dios, pudo constatar las promesas del Dios fiel. Qué bueno que nos alegremos con Él. Y entonces, ¿cuál es la reacción de José y María? Dice, pues estaban admirados de lo que oían de Él. Pues María, pues ya se le había revelado por el ángel la grandeza, pues es el Hijo de Dios, al mismo José también, pero veía que se cumplía, que aquellos que eran rectos, inspirados por Dios, constataban lo que ellos, pues ya se les había revelado. Y estaban admirados de estas, de este, lo que dice Simeón, aquí no se nos presenta hoy lo que dice Ana de Fanuel, pero también la profetiza Ana y muchos que van siendo tocados por la gracia de este niño, como los pastores, los sencillos de Israel. Y también viene otro momento donde se le dice a María como Él, el Mesías Redentor, con una profecía que es realista, dice, va a ser causa de caída y elevación para muchos en Israel. Muchos se elevarán en el sentido de lo reconocerán como el verdadero Dios, como el verdadero Mesías, en el mesianismo no que esperaban los judíos como glorias humanas, en el mesianismo de la entrega, de la santidad, de la rectitud, del amor, de la justicia, de la voluntad de Dios que viene a adherirse dentro de la voluntad del hombre, que se habían separado en el momento de la caída como nos lo narra el Génesis. Pero entonces aquí, unos creerán, otros no. Y habrá conflicto, y habrá situaciones difíciles, será signo de contradicción. Y eso lo vemos cada vez que Jesús va ganando momentos dentro de la vida pública y vamos viendo la persecución y otros cómo se adhieren, otros cómo lo defienden y otros cómo esperan la caída de él. Eso se cumplió. Por eso, esta imagen que utiliza Simeón de la espada que trasparará sus pasos, atravesará el corazón de ella como madre, pues es una imagen que se cumple. Y María aquí lo tiene como un niño, con la alegría de ser la madre del Redentor y con el servicio como la primera creyente. Pero cada que va a empezar y sobre todo en la vida pública, sobre todo, iniciando la oída a Egipto, si vamos a contemplar pues los dolores de Nuestra Señora. Desde ahí empieza toda esta situación. Después tienen el tiempo de la vida en Nazaret, que se nos dice también al final de estos textos como crecía en Sabiduría, Nazaret con ellos, con José y María. Pero cuando empieza la vida pública se manifestarán todos estos dolores cuando empiezan a perseguir a Jesús hasta que lo hacen llegar a la cruz que es el ofrecimiento, que es el trono del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Todos los elementos son muy importantes en este contexto de la Navidad. Simeón aparece aquí como alguien que en este niño reconoce por la luz del Espíritu que es la luz para todas las generaciones, para todas las naciones. Entonces aquí la meditación va en orden a esta semana continuada, este día grande, continuado que tenemos de Navidad, como seguimos meditando en Jesucristo luz del mundo, luz de mi vida, es el único que me puede sacar y arrancar de las tinieblas. También recordando un poco esta oración de Zacarías, el padre de Juan, él es el que nos puede arrancar de las tinieblas y la sombra de muerte, él es el que se presenta delante de los fieles que lo esperan, Simeón, Ana de Fanuel y otros que lo reconocieron. Ustedes y yo podemos reconocer a este Jesús que sigue estando presente con nosotros, que es verdadero Dios y Señor, que se ha hecho niño, que ha sido hombre, que ha dado la vida por ustedes y por mí. Lo reconocemos cuando viene la vida. Es más, lo invitamos a la existencia. O esto solo se queda en Navidad y en Semana Santa y un momento sí invocamos a Dios pero después como que volvemos a la misma rutina y se nos pierde de nuestro horizonte el que es la luz de nuestra vida, Jesucristo, Dios y Señor. Entonces meditemos hoy esta presentación de Dios en el templo, este testimonio y esta oración consagrada, llena de espíritu de Simeón. Y ustedes y yo en Simeón veamos un hombre que nos invita a creer y a confiar y a esperar en Dios. ¿Cuántos años esperaría este hombre? Ya estaba en años. No tengamos miedo, esperemos en Dios pero la espera no es quedarse quieto. La espera es vivir en santidad todos los días. La espera es Él ya nos ha dado un ser nuevo y vivir en rectitud todos los días haciendo lo que tenemos que hacer bien. De eso se trata la espera. Que Simeón hoy nos enseñe a tener un corazón palpitante al paso de Dios por nuestra vida. que como Simeón ustedes y yo podamos reconocerlo todos los días cómo pasa Dios por mi existencia. Que como Simeón podamos sacar del fondo del corazón una oración llena de espíritu y de unción de agradecimiento a Dios porque vemos cómo Él cumple todas sus promesas. Cómo no nos ha dejado solos. Cómo se ha hecho hombre para decirnos aquí estoy presente. Dios, Jesús es el presente. Ahora que nos hemos dado presentes, Él es el presente que Dios mismo Él mismo se ha hecho presente. Donación, entrega de su vida por la salvación de todos nosotros. Hagamos oración. Repitamos esta oración de Simeón. Ahora Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvación luz que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Que como Simeón, Señor, nosotros podamos exultar todos los días porque vivimos en el Espíritu. Porque con la fuerza del Espíritu podemos cantar, glorificarte porque todos los días vienes a nuestra vida y existencia. Que esta Navidad que es un momento propicio de reconocerte como el Dios que ha tomado carne humana, podamos alabarte y glorificarte y podamos crecer en santidad y caminar en tu voluntad perfecta. Permítenos Señor que esta Navidad sea distinta, que esta Navidad sea de encuentro, que podamos ser fieles como Simeón, que podamos alegrarnos en la búsqueda tuya, que podamos esperar todos los días al encuentro contigo, que no nos cansemos, que no nos desanimemos porque sabemos que tú eres fiel y que te muestras aquellos que te buscan con sincero corazón. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cuánta esperanza tengo yo? A la manera de Simeón, espero como él. Le pido al Espíritu Santo que me permita ver y sentir y vivir en Dios todos los días de mi vida. En esta Navidad, que he hecho de distinto a las otras Navidades, verdaderamente le he pedido a Dios que entre con fuerza radicalmente en mi vida. es una Navidad distinta, este año ha sido distinto. ¿Cómo estoy viviendo esta Navidad? Sigamos generando propuestas de obras de misericordia, de hacerle el bien a los demás porque ese es el presente verdadero, poder ayudar, amar y servir en todo. El Señor los bendiga, los llena de su paz, de su gracia, de su sabiduría en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz día para todos!